Esa pieza en honor a la Inmaculada Concepción Y muchas gracias por habernos invitado Tijero Tijero Y Rafa Corina Y Rafa Corina Y Rafa Corina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina 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 Macorina, Macorina, Macorina La colina, pon, 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 pon La colina, pon, pon, pon La colina, ponme la mano aquí en tu verdad Pon, pon, la colina, ponme la mano aquí La colina, pon, 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 pon Ponme la mano aquí La fuerza de los santo, pon ¡Súper! ¡Gol! Pero que maravillosa reza La colina, pon, pon La colina, ponle la mano aquí La colina, pon, pon La colina, ponme la mano aquí La colina, pon, pon La colina, pon, pon, pon La colina, pon, pon La colina, pon la mano aquí en tu verdad Pon, pon La colina, ponle la mano aquí La colina, pon, pon Con el avance Con la preferida de todos los tiempos Desde Ciudad Vieja Vaya Excepción Con el avance 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 Son suena de Dios que son, amor, son suena de Dios que son, dolor, y yo necesito saber Mi amante Música En un mundo tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de cielo, un mundo tan esperado El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer, al desmanecer Me enamoré, al verdad una primera vez Y yo, 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 que curarte, ya nunca más volver a hacer Y de repente estoy feliz, de nuevo vuelvo a sonreír, yo nunca había querido así Música Ella es mi amor, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Música 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 Y a gozar a empezar los especiales amigos Algo de Cargol, algo de La Quintana Algo de Chica Grande Y por supuesto los antitriones Amigos de Ciena de Chiquita Celebración y monólogos en la cultura Confección Y la mayocencia Sobrando para ti Eso, vengan fuertes los aplausos para todos ustedes amigos Que placer más grande estar compartiendo con todos ustedes Y por supuesto Amigos también que se encuentran en nuestra Guatemala Y quienes se encuentran en la Unión Americana Los amigos que también han hecho su aporte Para que esta fiesta se lleve a cabo Muchas gracias Y nos vamos con eso Amigos de Ciena de Chiquita Que no bailas que en el favor Amigos de Ciena de Chiquita Solo es mi amor Y el jefe Como te tocan sin rocanron Y no la vencí con la tuya en sol Que también te amaneña que pensaba Música Y el jefe Y el jefe En el reino Ya no sé Deja Pobotito Eres un trigo Pero bailes que da amor Amigos de Ciena de Chiquita Ya me dime amor Sí, sí ¡Uhh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hime, baby! ¡Uhh! 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 Mi amor entero de mis novia por todositos Sus piernas son como un par de marecitos Y cuando a los que te la llevo a bailar Sus temas prácticas te parecen de bravar Pocotito no eres un limón Pero bailas en la pavor A mi Pocotito no eres un limón Pocotito no eres un rock and roll Y no la ven con la luz del sol Que en la ventana me hace pensar Que en la lluvia no se va a mojar Pocotito no eres un limón Pero bailas en la pavor A mi Pocotito no eres un limón A mi Pocotito no eres un limón Y no la ven con la luz del sol Y no contaban con las dos cabellos Con la preferida de todos los tiempos Maya Exception, sonando para mí Y no besan los amigos de Siena la chiquita Pásenla a uno y conté lo grande Que esto sirva para ustedes Gustavito, la voz de oro Y la voz solicitada de los tiempos De Maya Exception Y la voz solicitada de los tiempos Y la voz solicitada de los tiempos Y la voz solicitada de los tiempos También está en la próxima Y la voz solicitada de los tiempos Y la voz solicitada de los tiempos Y la voz solicitada de los tiempos Y la voz solicitan los tiempos Y que siga la fiesta 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 Otros amigos de Sierra La Chiquita Los amigos de Cabrincan Bienvenidos amigos de Las Ventanas Vamos a bailar, vamos a pasarla A lo grande que es esta noche fría Pero muy alegre en nuestra mente querida Guatemala, los amigos que nos ven Desde la Unión Americana En salud y en la ciudad Y los malos malos De baile con la voz del cielo Y los malos Manta mi mamacita mamosada Vamos a bailar Y con la maya se suele que no va a ganar Y con la maya se suele que no va a ganar Y con la maya se suele que no va a ganar Y con la maya se suele que no va a ganar Que no va a ganar Si la maya se suele que no va a ganar Música No, 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 no pares, no, no, no Si te mueres que yo no te regalarás Y en un abismo de pasión te pelearás Si te mueres que yo no te regalarás Y en un abismo de pasión te pelearás Saluditos para las hermanas Vázquez, de Santa María, de Jesús y para Mari Char Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche buena que no te olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche buena que no te olvidar No, 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 no Y como se las han pasando mis amigos, tenga fuerte el aplauso para todos ustedes Que placer más grande estar compartiendo con gente tan linda, con gente que vino a bailar y a disfrutar En esa fiesta que es para todos ustedes, ¡vamos con eso! La Maya Extensión, totalmente en vivo, ¡viene! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes que muy bien, que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rector Yo tampoco tengo nada de sentir Y eso es peor Siempre volverás Tres, que también me atraño También me atraño Te también me extraño No me duda Crees que el mal que nos cubre Es más fuerte que el amor Música Amigos de Producciones Evolución Y amigos de Inglaterra, Provisiones Amigos Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Para los amigos de Corrales y Adicante Con la preferida Vaya es de su Sí, señor Báilale, 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 báilale ese abrazo Con la majestuación Sonata, fija, 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 fija Música 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 La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón 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 Ay, 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 ay Vuelve otro amor 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 Vuelve otra Vuelve otro amor 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 Vuelve otro amor